Te prometo discreción Ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no macharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te prenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de breve un beso Y tú me amarás Sí, tú me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame ¿Y qué dices? Sin él Se ha acabado mi vida Y ahora no sé a dónde ir Ya presiento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era ser Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él 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 Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir, yo no sé vivir sin él ¡Oh! ¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo al placer para amar y amar Ya no te mojes tus labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que por esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el mismo donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus ceros de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Gracias! Mientras me he visto otra vez Tú me preparas sin leer Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé Si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que por esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el mismo donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, 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 sabor Oh, oh, oh Y me doy No, o lo así Y me doy O lo así Y me doy O tay O tay O tay O tay O tay Ayer conocí un cielo sin sol Y un hombre sin suelo Un santo en prisión Y una canción triste sin dueño Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos Le pido al cielo solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir De recorrido ya el mundo entero Y una cosa te vengo a decir Fui de Balea hasta Perú Fui desde el norte hasta el mundo No encontré ojos así como los que tienes tú Fui de Balea hasta Perú Fui desde el norte hasta el mundo No encontré ojos así como los que tienes tú Ayer vi pasar una mujer debajo de su camello Un río de sal y un barco abandonado en el desierto Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos Fui de Balea hasta Perú Fui de Balea hasta Perú Fui desde el norte hasta el mundo No encontré ojos así como los que tienes tú Fui de Balea hasta Perú Fui de Balea hasta Perú No encontré ojos así como los que tienes tú No encontré ojos así como los que tienes tú No encontré ojos así como los que tienes tú Mírame, fíjate bien, no ves que casi ni respiro Mírame, fíjate bien, que tengo el corazón en un hilo Y antes de irte hazme un favor, de mirarme y abrazarme Y atrévete a decir que no me sientes, si puedo ver que tiemblas de las ganas que te doy Atrévete a calmar tu piel ardiente, tú sabes que lo nuestro tiene solución Espérate, sabes muy bien, que siento mucho haberte herido Mírame, fíjate bien, que más duro es el olvido Mírame, fíjate bien, que más duro es el olvido Y antes de irte hazme el favor, de mirarme y abrazarme Y atrévete a decir que no me sientes Si puedo ver que tiemblas de las ganas que te doy Atrévete a calmar tu piel ardiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Y atrévete a decir que no me sientes Si puedo ver que tiemblas de las ganas que te doy Atrévete a calmar tu piel ardiente Tú sabes que lo nuestro tiene solución Atrévete a calmar tu piel adentro Tú sabes que lo nuestro tiene solución A calmar tu piel adentro ¿Qué es eso? Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te advierto de una vez Lo debes entender Es demasiado terrible Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego No niego fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te advierto de una vez Lo debes entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar Allá Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te lavará Como la flor Con tanto amor Me dices tú Se marchó Me marchó Y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Perder tu amor Cuando Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me dices tú Me dices tú Se marchó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, cómo me duele 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 Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te dores Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Y sin ti voy a morir Siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierta, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme Mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Que te vaya mal Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor ¿Que te vas a ir con ella? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu mugroso amor Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise Más problemas con tu mugroso amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Sé muy bien que ya te amas Ni de esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo tengo Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Mi amor Mi amor Que no eres Que has engañado a más de tres Que tu amor Tiene dos caras Y nunca enseñas la del revés Mi amor Dicen por ahí Es muy fácil caer en tu piel Que eres a mí para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguantes Seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Rabio mis puños y gritos Cierro mi casa ¿Quién te ofende? Te prefiero a ti Culpable o inocente Y a pesar de todo Afronto las miradas Me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Culpable o inocente Y dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Porque saben que me duele Sea o no sea La verdad Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Rabio mis puños y gritos Cierro mi casa ¿Quién te ofende? Te prefiero a ti Culpable o inocente Y a pesar de todo Afronto las miradas Me clavan como espadas Me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Culpable o inocente Y a pesar de todo Te prefiero a ti Te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Te prefiero a ti Culpable o inocente Y a pesar de todo Afronto las miradas Me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Culpable o inocente Culpable o inocente No me quedo más No me quedo más No me quedo más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que montarme en mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Sin tu regreso Y sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce Es el recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello No sé por qué No sé por qué Pienso en ti Pienso en ti Cuando yo sé Que es imposible Convivir Porque tu amor Lo has compartido Con las dos Él es mi gran amiga Él es mi gran amiga Y tú Una ilusión No, no, no No puede ser amor El dolor de tu presencia No me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia Me ha dañado el corazón Así viven Así viven Dos amigas Por amor Y yo No quiero más dolor Pero eres tu presencia El dolor de tu presencia Déjame ya, olvídame Si de verdad me quieres tienes que entender Que yo jamás podría hacerle una traición Ella es mi gran amiga y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Así vivimos dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia Cada día es igual por mí y por sí Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pido interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 El que hacía mi pobre corazón fatal Esa que le hago cartas noche y día Esa que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Y un viejo me invita Chicaba y a mí Y le digo No me caen los viejos La mujer y ves Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de verlo Y cuando sale A caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace Esa que me hace duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero hoy por fin me he decidido de vez Todo mi amor a contestarle Toco su cuerpo y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tan muda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Es solo él De veras que sentí mi corazón quebrado De veras que sentí mi corazón quebrado Cuando de repente me preguntó Buscabas a mi hermano El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Es el que me hace tan muda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Es el que yo pienso y sueño El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 No me acusen porque traigo El ritmo plagao en mis cenas No me acusen porque bailo Y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis sentidos Y el ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más El caribe yo he venido Pa' que se te olviden las penas De esta isla, ay Dios bendito Donde hay fuego, donde hay fuego Donde hay fuego que déjenme vuela Porque el ritmo sabe rico Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Porque el ritmo viene con la morena Y cuando sale, cuando quiere, cuando prefiere Lo deseas con ritmo y ritmo Donde tú vayas, donde tú vayas Donde lo quieras Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Y cuando siento el ritmo Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me engañaste Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Llena estoy Llena estoy De razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allí Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De su memoria Me borre a mí Dile a mí Dile a que te pregunté Que no te quise Dile a que te pregunté Dile a que te pregunté Dile a que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí La culpa De lo que pase Cúbrete 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 Tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De su memoria Me borre a mí De su memoria 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 Gracias. 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 Gracias.